de un matrimonio que salió de este país hace ya 45 años que se encontraron en el ministerio justamente en este lugar de la tierra del Rima y hoy día se preparan para una reunión especial que pudo haber sido en cualquier lugar del territorio pero ellos quisieron volver a su tierra, a su gente, a su país y Perú les dice aleluya, bienvenidos, tenientes coroneles Lilian y Antonio Aguilas Hace 45 años, cuando la bandera tricolor sacra el fuego del cuerpo de Callao y del cuerpo central del Rima los tenientes coroneles Antonio y Lilian Aguilas 45 años de ministerio, saludan a Perú ¡Gracias! 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 Aleluya ¡Gracias! El pueblo salvacionista aquí de la División Perú tiene un gozo inmenso en esta tarde Es por ello que se ha convocado esta reunión, la cual es una reunión muy especial, la reunión de acción de gracias y ceremonia de jubilación de los tenientes coroneles Antonio y Lilian Arguegas.